En la calificación de las cuentas públicas 2015, el Pleno de la 62ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tabasco aprobó, con 27 votos a favor y 8 en contra, la cuenta del Poder Legislativo del Estado de Tabasco. Informo a la Presidencia que ha sido aprobado el dictamen con 27 votos a favor y 8 en contra. Muchas gracias, diputada. De conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado por la 62ª Legislatura el dictamen emitido por la Comisión Ordinaria Inspectora de Hacienda Primera, relativo a la cuenta pública del Poder Legislativo del Estado, correspondiente al ejercicio fiscal, del 1º de enero al 31 de diciembre del año 2015. Por lo tanto, emítase el decreto correspondiente y remítase su original al Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación en el periódico oficial del Estado. Se instruye a la Secretaría General a realizar los trámites administrativos a que haya lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!